Va a ser lateral finalmente el jugador Costa Allí para hacerlo Costa, toma carrera como para matar un córner Le va a dar hacia lateral a Ayrton Costa En el área esperan todos, viene finalmente para Jiménez Para que la venga pendiando y la quiera aguantar Domina Jiménez, está rodeado, intenta el remate al arco Pega en un hombre de gimnasia, va por el rebote Intenta el reloj otra vez Jiménez, pero está al área, puede ser Queda larga ahora, costado derecho, le pega al arco ¡Gol! 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 De Independiente, del Rey de Copas, del Orgullo Nacional Una jugada que realmente rebotó por toda el área No sé si usted jugaba al flipper cuando era chico La pelota fue por todos lados, hizo una guapeada Jiménez Cayó el rebote otra vez Jiménez, levantó la cabeza La cambió para que venga apareciendo solo a Mauricio Isla Le pegó un tremendo el chileno, llegó muy solo Y en 8 minutos del primer tiempo, grita fuerte el equipo de Carlos Tevez Que no quiere descender, que quiere pelear un lugar en la primera división Lo hizo Isla, gana Independiente casi del vestuario Gimnasia 0, Independiente 1 Golazo de Independiente, surgido de un lateral de Ayrton Costa Le quedó a Jiménez, el rebote le quedó a Canelo Canelo no tenía espacios para el remate porque había muchas piernas de Gimnasia Y lo vio llegando a Isla, a Mauricio Isla Buena incorporación del Rojo, mucha jerarquía El lateral chileno Y metió una bomba a tres dedos Que se le pasa por debajo A Durso Gana el Rojo en la primera En la que avisó de verdad, en la que llegó Con contundencia Va larga la pelota de vuelta Busca por allí conjunto de Independiente Ataca a Gimnasia, quedan tres minutos Fue un claro penal La línea forma parte del área Lo comentó Balazones, no lo cobraron Va Jiménez, tiene segundo Independiente Le mata la cabeza ¡Giménez! ¡Está loco este pibe! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente De Jiménez Todo bien hizo para mí El mejor jugador del Rojo Matías Jiménez Que dice Que Independiente se queda en primera Lo aguantó de espalda De una manera magistral Se dio vuelta Levantó la cabeza Como no le salían Empezó a pivotear con la pelota Abrió el pie Se lo llenó de gloria Se lo llenó de gloria En cuarenta y tres minutos De este complemento Marca un verdadero golazo El arquero Tomás Durso Quedó parado Como lo entendiendo Como tanta calidad Está la ciudad de La Plata Independiente Pisa fuerte Gana dos a cero Finalmente Jiménez Dice Independiente dos Gimnasia ¡Nada! Golazo enorme De Matías Jiménez La gran figura Ya lo planteábamos Como la gran figura De Independiente Porque rebotaba todo Porque lo hacía todo excelente Acá recuperó una pelota Independiente en la mitad Encontró espacios Definió junto al palo Se le abría en los centrales De Gimnasia Un golazo Del futbolista Que viene de San Martín De San Juan Para que Independiente Consiga la ventaja Del alivio en el final Después de la polémica Otro tiro de esquina Más que le corresponde Al Lobo Llegando al minuto cuarenta y nueve Va a venir el centro El área Quedan dos minutos todavía Viene el centro ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia ¡Gol! De Gimnasia Grima de la Plata Vino el centro Débil Llegó Ramírez De volea Se calienta Tevez Que final se viene Balazone Cuando quedan dos minutos Impresionante Dos minutos Le quedan a Gimnasia Para buscar La heroica del empate Un córner Y un centro Al palo más cercano Y la Perla Ramírez La calza como viene Y creo que termina pegando En un jugador independiente Es gol en contra ¿Es gol en contra de quién? ¿De Lazo? Lazo tiene goles en contra Es gol en contra de Lazo ¡Gol! ¡Gol!